¡Jajajaja! 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 ¡Yo voy a ser la primera niña en la luna! ¡Yo primero! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Tú vas a ver que yo soy la primera. ¡Jajajaja! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Abre ya! ¡No puedes irte sin mí! ¡Abre ya te dije! ¡Oso! ¿Qué? Te vas a ir a la luna? ¡Vamos también! ¡Oso! Seríamos los primeros niños en la luna. Prometemos que no vamos a pelear si tú nos llevas. ¡Vamos! Quedan pretensiones. Quedan retunción. De viejo a la distante. De viejo a la distante. Espacio sideral. Espacio sideral. Espacio sideral. Sanjando a nosotros, todos sin miedo, tendremos la fuerza y valor. Para regalarles a nuestros amigos, los astros con su esplendor. Para regalarles a nuestros amigos, Nosotros con su estrenón ¡Hurra! ¡Somos los primeros mini astronautas! ¡Somos los primeros mini astronautas! ¡Hurra! ¡Revetat cero! ¡Creo que es hora de comer! ¡Somos los primeros mini astronautas! 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 ¡Hurra! ¡Somos los primeros mini astronautas! ¡Somos los primeros mini astronautas! ¡Ah! 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 ¡Hey! ¿Adónde se metió nuestro cuete? ¡Ey, Osta! ¡Mire qué cosa extraña está pasando! ¿Y cómo vamos a volver a nuestro planeta? Nos enviará todos los enemigos Con nuestro egoísmo y valor Nos enviaremos adentro Seguidos los astros tan suplentes de luz Y regalaremos a nuestros amigos Los astros con su esplendor ¡Ya deja de empujar! ¡Yo primero! ¡He dicho! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Es todo para mí, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Más! 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 Más! ¡No debería esquiparle dulce a una niña! ¡Más! ¡Más! Oh, ¿y quién es ella? Oso. Oso. ¿Y quién es esa señora? Oso. Oso. Necesito... Oso. Oso. El amor está en el aire. Oye, no le gruñas. Oso. No nos conviene como pareja. Oso. 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 Oso.